Muñecos Mi vueltas y mil muecas El mundo era un gran carrusero Errantes sin rumbo ni hogar Buscando encontrar calor y algo Nos todos sonrió El mundo paró La farsa terminó Agiam Amor Mil vueltas y mil muecas El mundo era un gran carrusero Errantes sin rumbo ni hogar Buscando encontrar calor y algo En tu lugar Y en tu lugar Estaba en tu lugar Los todos sonrió El mundo paró La forza terminó, ajánó, amor. La forza terminó, ajánó.